Ese debe ser él. Tiene buena pinta. Todos son iguales. ¡Descanse en armas! Sección Bradley, sigan firmes. Las demás secciones al comedor. De frente por la derecha. Descanso, muchachos. Les presento al sargento Daniel Neff. Ocupará el puesto de oficial de sección en lugar del sargento Woodrick. El sargento Neff es un militar muy experimentado. Y estoy seguro de que dentro de unas semanas esta será la mejor sección de la academia. Ahora el propio sargento Neff se presentará a ustedes. Me hablarán ustedes solo cuando yo les hable. Y escucharán cada palabra que diga. Porque mi intención es destacar en mi nuevo trabajo. Y la única forma de destacar es hacerles destacar a ustedes. Son ustedes la unidad que yo tengo que pulir hasta que el brillo de su comportamiento ciegue a todo el mundo en este patio de desfiles. ¿Me han comprendido? ¡Sí, señor! Recibiré a cada uno en mi despacho después del desayuno. Por el momento, sus nombres. Mark Thorne, sargento. Thorne. Su familia tiene mucho que ver con este lugar, ¿no es así? Bien, hable. Mi padre y mi abuelo fueron cadetes aquí, señor. Bien. Pero eso no le reporta ningún privilegio. Aquí todos somos iguales. ¿Su nombre? Demian Thor, sargento. ¿No se parecen ustedes? Somos primos, sargento. Muy bien. Sepa que lo mismo va por usted. ¡Su nombre! ¡Suscríbete al canal!